Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor Somos la iglesia peregrina que fundó, somos un pueblo que camina sin cesar Entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor Juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Muy buenos días queridos hermanos, qué bonito este momento de la Eucaristía Para venir al encuentro de nuestro Señor, Él quiere visitarnos, quiere llegar a cada Uno de nuestros hogares, abramosle las puertas y permitamosle entrar Hoy los invito para que oremos por todas las intenciones del mundo Pidamos especialmente por quienes se encuentran enfermos para que el Señor restaure su salud Por quienes tienen problemas y situaciones difíciles para que también puedan encontrar en el Señor la solución a todos ellos Oremos por quienes cumplen años, por quienes celebran su vida Para que el Señor que es fuente de bendición derrame también sobre cada uno de ellos su amor Y al comienzo de esta celebración, permitamosle al Señor que purifique nuestro corazón del pecado Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra ti Muéstranos Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Si de ti me alejé Sin luz y sin fe Señor, ten piedad Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Tú serás nuestra luz Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Sea el hermano ni que la paz que nos das Cristo, ten piedad Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Si no fui el testigo Fiel de tu amor Señor, ten piedad Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Tú serás nuestra luz Tú nos salvarás Tú nos darás la vida Oremos Oh Dios, que por la gracia de la adopción nos quisiste hacer hijos de la luz, concédenos vernos libres de las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Amós Busquen el bien, no el mal, y vivirán, y así el Señor, Dios del Universo, estará como ustedes, como pretenden. Odien el mal y amen el bien, instauren el derecho en el tribunal. Tal vez el Señor, Dios del Universo, tenga piedad del resto de José. Aborrezco y rechazo las fiestas de ustedes, dice el Señor. No acepto sus asambleas. Aunque me presenten holocaustos y ofrendas, no me complaceré en ellos, ni miraré las ofrendas pacíficas, con novillos cebados. Aparta de mí el estrépito de tus canciones. No quiero escuchar la melodía de tus cítaras, que fluya como agua el derecho y la justicia como arroyo peremne. Palabra de Dios. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Escucha, pueblo mío, voy a hablarte, Israel, voy a dar testimonio contra ti. Yo soy tu Dios, tu Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa y un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino le haré ver la salvación de Dios. Pues las fieras de la selva son mías y hay miles de bestias en mis montes. Conozco todos los pájaros del cielo, tengo a mano cuantos se agitan en los campos. Al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. Si tuviera hambre no te lo diría, pues el orbe y cuanto lo llena es mío. Comeré yo carne de toros, beberé sangre de cabritos. Al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. Porque recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza. Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espada mis mandatos. Al que sigue el buen camino le haré ver la salvación de Dios. La voz del Señor resuena poderosa. ¡Majestosa es la voz del Señor! La voz del Señor resuena poderosa. ¡Majestosa es la voz del Señor! El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los gadarenos. Desde los sepulcros, dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos, ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia, una gran piara de cerdos estaba osando. Los demonios le rogaron, Si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo, Vayan. Salieron y se metieron en los cerdos. Y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar y murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús y al verlo le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de la palabra de este día nos revela una verdad de la que tal vez nosotros no somos muy conscientes. El corazón del hombre no está creado para la maldad, sino para la bondad. Utilizar el corazón para maquinar cosas malas, utilizar el corazón para no hacer lo que es correcto es utilizar lo mal. Y fíjense cómo la liturgia de la palabra nos va mostrando en cada una de las lecturas que hemos escuchado hoy esta realidad humana que tiende siempre a la bondad. Una piara de cerdos en la cultura de los israelitas era una multitud de animales asquerosos. Los cerdos eran animales totalmente impuros y quien tenía contacto con los cerdos también se volvía impuro. Tal vez ustedes recuerdan la historia del hijo pródigo que en la desesperación de su vida tuvo que renunciar incluso a su dignidad y dedicarse no solamente a cuidar cerdos, sino también a sentir la tentación de comerse la comida de los cerdos. Para los israelitas un cerdo es un ser despreciable, es un animal que no vale la pena tener cerca. Y sin embargo, en el evangelio de hoy no es un protagonista la piara de cerdos, pero el Señor expulsa a unos demonios y los envía a este grupo de animales. Fíjense el mensaje que oculta esta acción del Señor. Señor, el corazón del hombre que tiene maldad no vale más que para que lo tiren a los cerdos que son impuros, porque el hombre es la criatura más perfecta de Dios y fue creado para hacer el bien. De eso también nos hablaba el profeta Amos en este día. Al Señor le dan asco nuestras maldades. Al Señor le fastidia que nosotros seamos tan incoherentes. Tal vez por fuera nos mostramos buenos, generosos, amables, cercanos, pero dentro tenemos el corazón lleno de corrupción. Y esta es una realidad de la que participamos todos los seres humanos. Todos estamos llamados a la conversión. Y no podemos permitir que el mal que a veces brota de nuestro corazón se apodere totalmente de nosotros hasta el punto que todas las acciones que hagamos sean malas. Que todo lo que nosotros hagamos esté contaminado de sentimientos de egoísmo, de ambición, de desprecio por el otro. En realidad lo que el Señor nos pide a todos nosotros es que seamos su imagen. Que nosotros nos vayamos despojando y liberando de todas estas cosas que nos encadenan a la maldad para que reflejemos en nuestros sentimientos y en nuestras acciones aquello para lo que fuimos creado. Aquello que el Señor espera de nosotros. Por eso, hermanos, hoy hagamos una opción fundamental en nuestra vida. Ser buenos es reflejar el amor de Dios. Ser buenos es algo fácil cuando en nuestro corazón hemos tenido una experiencia de encuentro con Aquel que nos ama y que nos ha creado parecidos a Él. Vivamos la bondad. Seamos buenos con nosotros mismos y con los hermanos. Y hagamos que en este mundo la bondad crezca para que la maldad finalmente desaparezca como es el deseo de todos. Amén. Eres mi pastor, oh Señor nada me faltará si me llevas tú eres mi pastor, oh Señor nada me faltará si me llevas tú nada me faltará en tus verdes campiñas en tus verdes campiñas me hiciste reposar y en tus limpidas aguas mi sed puedo calmar eres mi pastor, oh Señor nada me faltará nada me faltará si me llevas tú en el momento de ofrecer este sacrificio de alabanza oremos hermanos a Dios Padre Todopoderoso que el Señor reciba de tus manos ese sacrificio para la danza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oh Dios que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente y Eterno porque en tu bondad creaste al hombre y aunque justamente condenado lo redimiste con tu misericordia por Cristo Señor nuestro por él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad te adoran las dominaciones se estremecen las potestades te celebran unidos en la alegría los cielos las virtudes celestiales y los santos serafines permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza santo 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 el Señor el cielo y la tierra Que están llenos de ti Hosanna, Hosanna Hosanna, los ángeles cantan Hosanna, Hosanna Hosanna, cantemos a Dios Bendito es Cristo el que viene En el nombre del Señor Hosanna, Hosanna Hosanna, los ángeles cantan Hosanna, Hosanna Hosanna, cantemos a Dios Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Hermanos este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así colmaría la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Llenos de alegría porque somos hijos de Dios Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que sabéis perdonar Todos los pecados De la humanidad En piedad de mí De todos los demás Cordero de Dios Que sabéis perdonar Todos los pecados De la humanidad En piedad de mí De todos los demás Cordero de Dios Dános a todos más Hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno En mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar ¿Cuánto es bellado este momento? 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 Sé tan bien por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, es la de mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Oremos Que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión Nos dé la vida Señor Para que unidos a ti en caridad perpetua Demos frutos que siempre permanezcan Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre En la alegría del Señor pueden permanecer en paz Es verdad Que hace tiempo Que te tengo en el olvido Que ni rezo Ni me acuerdo De llevarte rosas rojas A la luta Es verdad Que tu nombre No lo digo Desde niño Pero ahora Yo necesito Que me ayudes Y que olvides Lo que he sido Oh Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes Que yo te quiero Y eres todo Lo que tengo Oh Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María